¿Estás en amor de Isabel? ¿Estás en amor de Isabel? ¿Estás saliendo con ella? ¿Estás en una relación o no? ¿Sus imágenes ya me cargaron todo lo demás? Sí. ¿Ok? Ahí está. Es que yo creo que es así de simple. Cristian Domínguez. Así quedó el tatuaje que se borró Carla Tarazona. Carla Tarazona hizo esto con el tatuaje que tenía en honor a Cristian Domínguez. Carla Tarazona se quita tatuaje de Cristian Domínguez y se hace esto. Carla Tarazona se borró tatuaje con el nombre de Cristian Domínguez. Carla Tarazona se borró el tatuaje que se hizo por Cristian Domínguez. Cristian Domínguez al fin después de meses de especulaciones, dime si Diretes aclaró que sí tiene una relación amorosa con su bailarina y licenciada Isabel Acevedo. Y es que claro, ya no podía negarlo más. Las imágenes hablaban por sí solas. Pero mientras el cantante hacía su anuncio en televisión nacional, Carla Tarazona, la ex, borró el tatuaje que tenía con el nombre del cumbiambero. Carla Tarazona. Este era el tatuaje con el nombre de Cristian Domínguez que se borró. Carla Tarazona se borró tatuaje con el nombre de Cristian. Todo ya está más que dicho entre Carla Tarazona y Cristian Domínguez. Ambos le han puesto punto final y definitivo a su relación, a su matrimonio simbólico. Lo bueno es que no tendrán que gastar en divorcios. Sin embargo, la situación está algo tensa, pues Carlita luego de la confirmación de Cristian Domínguez ha deslizado la probabilidad de que el cumbiambero y su bailarina la habrían adornado de lo lindo. Es por eso que Carla no quería tener un segundo más las huellas de su amor. En el cuello ya tenía tatuado el nombre de Cristian, acompañada de tres estrellas muy especiales. Ahí está más claro que el agua. Te amo, churro. Y amo a mis bebés. Le habrá dolido a Carlita escuchar a su ex esposo simbólico aceptar que ya tiene nueva relación con Isabel Acevedo. Si me preguntan, ¿estás saliendo con Isabel? ¿Estás enamorando de Isabel? ¿Estás saliendo con ella? ¿Estás en una relación o no? ¿Sus imágenes ya me captaron todo lo demás? Sí. ¿Ok? Ahí está. Es que yo creo que es así de simple. Yo dije, no me estoy contradiciendo. Yo te dije cuando estaba hablando, me dije, yo no me estoy escondiendo. Y no, ¿y por qué tendrías que hacerlo si tú dices que no has hecho absolutamente nada de malo? Pero también para qué dejar que esta bola crezca y crezca y crezca cuando podrías poner un punto final diciendo que, ¿saben qué? Sí, estoy feliz, tengo una relación y no tengo nada más que decir. A mí Ernesto me dice, entonces, ¿ustedes van a seguir saliendo? Yo le digo, Ernesto, sí, vamos a seguir saliendo porque yo no estoy escondiendo porque no tengo ganas de explicaciones a nadie. He aguantado tantas cosas que ya soy de fierro. Esto ya no me duele. Esto sonó a despecho puro y del bueno, aunque sin nada le dolía porque no se borró los tres tatuajes de una vez por todas. Ahí en una de las imágenes vemos que Cristian también tiene tatuadas las iniciales, K y C. Él también querrá borrarlas. Cristian finalmente lo único que quiere es que Isabel no quede mal ante el público. Sin embargo, la imagen de Isabel Acevedo ya está bastante perjudicada. Ya nunca estuve en mi relación y no tiene nada que ver con el tema del final con Carla. Le expliqué más o menos lo que, más o menos a grosso modo, por qué motivo yo me separo de Carla. Que es más, yo no lo hubiera dicho, yo no quería decirlo, pero por presión justamente mediática porque me tenía en seco y ya comenzaban a especular y especular y cuando especular y cuando especular. Dije, bueno, ok, voy a pensar contra la voluntad y todo lo demás. Bueno, pero tanto no especulamos, ¿no? Porque mira, que se pareció toda la realidad. A ver, pues termino, ya termino. Y también dije, y tampoco tengo por qué decir si tengo, si comienzo, si termino o no una nueva relación, sea con él o sea con quien sea, no tengo por qué decirme. Ahora Isabel, la bailarina, tendrá el coraje de hacerse un tatuaje con el nombre o inicial siquiera de Cristian. Lo cierto es que Carlita aún conserva el tatuaje de la muñeca que dice que es la señora de Domínguez. Bueno, pues ahora sí todo está claro y esto debe ser el inicio para sus nuevas vidas amorosas o personales. Gracias. Gracias.